El rostro de tristeza en el banco de los industriales Le hace el swing por segunda base, Millán se le cae, la recupera Abre los brazos, tira primera y el out Salen todos los corredores, todos los jugadores del equipo de Granma Se saluda el alto mando en el centro del terreno Gana Granma seis carreras por tres Los actuales campeones nacionales están en semifinales Con un resumen del juego los dejo con Ángel Luis Fernández Antes por supuesto, nuestra felicitación para el campeón nacional, Paraná Bueno pues que comience la felicitación en los trece municipios de Granma Se lo llevaron en Buenalit, ganaron dos de tres en el latino Completaron el recorrido ante industriales, cuatro a uno en este playoff Hoy seis carreras, trece hits, sin errores a la defensa Ahí estuvo uno de los factores clave Industriales dos anotaciones, siete pimpias O sea, siete hits, un error Victoria para César García, su segunda en el playoff Y derrota para Andy Vargas, también su segunda De manera que Industriales lo pierde, dos con Pedro Álvarez y dos con Andy Vargas O lo que es igual, Granma se lo gana a los que fueron los mejores lanzadores de Industriales en la etapa regular Así que estamos listos en cualquier momento para hacer contacto con nuestros colegas Alejandro y Glenda Quienes están a nivel de terreno para recoger impresiones De los actuales campeones nacionales Que frente a su afición, vean ustedes, una afición bien amplia Por esa banda derecha Pues, están celebrando Mientras hay caras largas y desconsuelo En el banco de Industriales Equipo al cual se le terminó la temporada Tienen el micrófono abierto Allá va Alejandro, creo que es con Carlos Martín Así que, en cuanto esté listo, la señal para él Otra vez, Carlos Martín Los alazanes de Granma Entre los cuatro equipos Que estarán disputando las semifinales De esta serie nacional de Ejuego Número 61 Defendiendo el título de la pasada versión ¿Cómo lo logra Carlos Martín? Bueno, mira, ha sido un campeonato difícil Y este playoff con Industriales es más difícil todavía Porque son dos equipos que salen siempre a darle el máximo de terreno Bueno, a nosotros salió mejor desde el punto de vista que bateamos con más posibilidades Pero bueno, creo que ha sido un gran playoff Digno de lo que el pueblo nuestro necesita en este momento A los grandes meses Desde aquí les voy diciendo ahora Que nos sigan apoyando Que el equipo, a pesar de que ha tenido algunas bajas Pero que sigan a seguir luchando por mantener el título de campeón de nacional Precisamente sobre eso quería hablar Estamos hablando de un equipo de Granma Que no cuenta ahora mismo con Alfredo Despain Con los primos Santos Tampoco tiene a Guillermo García ¿Cómo va a hacer Carlos Martín para suplir la ausencia De tan buenos peloteros en su nómina? No, hay muchachos, hay jóvenes Como el Centervilio, este que tuviste, Venecia, Palma Son atletas jóvenes de perspectiva Que han apoyado a las ausencias esas Que son ausencias que no son fáciles de suplir Pero sí, te puedo decir que esos muchachos han hecho un esfuerzo Incluyendo a algunos jugadores que estaban el año pasado Con el equipo Green, que son gran meses Y han apoyado, han apoyado en el sentido general No hay ninguna malla Sencillamente hay un problema de trabajo Que la provincia viene escalonando de las categorías escolares hasta este nivel Bueno, ya están entre los cuatro grandes espejos cubanos Otra vez, el objetivo, la misión de ahora en adelante Bueno, seguir luchando No tenemos otra que seguir luchando Desde que empezó el entrenamiento en Grama Dijimos que el objetivo fundamental era clasificar y luchar para defender el campeonato Esa es la meta y vamos a seguir luchando hasta donde podamos llegar Y creo que sí, se puede luchar por un cuarto campeonato Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por este logro Devolvemos la señal, adelante Bueno, pues Carlos Martí El experimentadísimo mentor de Huey Arriba Tricampeón nacional 24 series nacionales Y continúa